Hola mis amigos del canal, como están? Espero que se encuentren muy bien En esta ocasión de hoy, hoy día vamos a reaccionar al trailer, osea a 3 trailers de este canal Que es el canal oficial del creador de Among Us in Nerdslog Y vamos a reaccionar a 3 trailers y el primer trailer que subió es Among Us is coming to Playstation Que lo que significa es que Among Us va a estar disponible para la Playstation 4 y 5 Osea no se, pero mas probable es que sea la 4 y la 5 Pero bueno, vamos a comenzar Primero espérense un ratito chicos, déjenme hacer una cosita Ya, vamos allá chicos, vamos allá Le vamos a darle un poquito de volumen Ahí, y comenzamos Ok, comenzamos con eso Playstation A ver A ver, a ver Ah, ah como con los controles, L L para la... Oye, pero ese es difícil con la tarjeta, no? ¿Qué? Ya hay nuevos trajes Y una nueva mascota que es como un robot Coming to playstation 4 and playstation 5 console and 2021 No amigo Amigo, está hermoso Bueno, ahora vamos a reaccionar al otro trailer Que es el trailer de A ver, lo que no sé es que va a haber nuevos roles Así que vamos allá, vamos allá Bueno chicos y chicas, ya estamos aquí de nuevo Y hoy día vamos O sea, y ahorita vamos a reaccionar a este trailer Que dice Among Us Roadmap All plans for the game Bueno chicos Yo tengo aquí un traductor Así que vamos a ir Voy a traducir Así que ya volvemos Bueno chicos, estoy aquí Y aquí en el traductor dice Among Us Hoja de Ruta Nuestros planes para el juego A ver, a ver A ver, ya desde aquí podemos ver Que están con un diseño diferente Y hay como colores nuevos, no? Hay como colores nuevos, no? A ver, a ver Vamos a reaccionar al trailer A la madre A ver, Among Us De Among Us Truth, Walking A ver, a ver No, Mode y High Seed Oh, este hermoso Este, este hermoso los Among Us ahora No, no, no En serio este hermoso Nuevos roles Sheriff Científico No, no O amigo Amigo Visor con No, visores para el coméstico No, amigo, este hermoso Archivos Oh, está bacana A ver Debo decirles que han evolucionado Mucho las Las muertes Desde que Among Us Estaba en preparación Y aquí se murió uno Miren, miren, miren Miren No, mapa Mapa 5 Diz al Day World Let's Show No Amigo Esto hermoso Wow Está hermoso Bueno chicos Ahorita vamos a reaccionar al otro trailer Vamos allá Bueno chicos Ya estamos aquí Y ahora vamos a reaccionar a Isti El tercer trailer Que dice Among Us 15 Players Lobby Coming 15 2021 Y lo que significaría Lo que significa Sería Ya estamos aquí chicos Y lo que dice es 15 15 grupos De presión De jugadores A partir del 15 de junio Del 2021 O sea que Estamos hoy día 14 O sea ya mañana Se actualiza Among Us Chicos, chicos Mañana vamos a subir Un video de Among Us Con unos amigos Y vamos a probar La nueva actualización Ok Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a darle Vamos con la tercera animación Vamos a ir A ver Está bien ahí Xbox ¿Por qué aparece? A ver Among Us 15 jugadores A ver, a ver 15 Ahí aparece 15 Ahí aparece 15 Oh amigo Amigo 12, 13, 14, 15 Wow 15 Players Qué hermoso A ver, a ver Déjame repetir aquí Sí, tres impostores Sí, sí A ver, a ver Ahí no, es que me adelanté mucho Ya me spoileé de algo A ver Wow Las tareas Oh amigo Qué hermoso Los colores Hay nuevos colores, ¿no? Es como color sangre Oh amigo, amigo No amigo Qué hermosa la actualización No amigo Qué hermosa Wow amigo Coming Song O sea ya Xbox O sea, manga ya está disponible Para la Xbox Y para Playstation O sea Y otra cosa es que Ya mañana se hace la actualización Porque dice 15 de Junio Ay amigo Estoy Qué flipo Ay Bueno chicos Mañana subimos el video Si mañana se actualiza Monga Subimos el video Para jugar La actualización Así que No me olvides de este video Yo soy José 340 Y nos vemos En el siguiente video Adiós Gracias por ver el video